Ah, las fake news. Qué irónico que en la era de la información sea cuando estamos más desinformados. Según un estudio del MIT, no del excandidato MIT, sino del MIT, el MIT, o sea, de Massachusetts, las noticias falsas se difunden más rápido y más lejos que las noticias verdaderas. Y estas noticias falsas no son exclusivas de la política. Y aún dentro de la política, no son exclusivas o de la izquierda o de la derecha. Las dos mienten. Pero, según un estudio de la Universidad de Pensilvania, el 90% de las noticias falsas son producidas y compartidas por personas con ideología de derecha, o sea, conservadores del mundo. Y no lo dice AMLO, lo dice la ciencia. Hoy te traigo un austero resumen de algunas de las más de 300 noticias falsas de la oposición tan solo en este sexenio, ni hablar de cuando era la campaña de AMLO. Todas esas noticias que impregnan la idea una y otra vez de que es que AMLO es tan malo que es capaz de todo y que tus tíos compartían asustadísimos en sus grupos de vecinos de WhatsApp. ¿Cómo olvidar aquella vez en el 2018 cuando dijeron algunas personas en los medios que los supermercados ya estaban en desabasto por culpa de el cierre del huachicol y que decían que se les advirtió, ya ven como si seremos Venezuela a las pocas semanas de AMLO estar en el poder? Sin embargo, Walmart tuvo que salir a desmentir a estas personas y decir, oigan, esas fotos fueron anaqueles vacíos a la hora de la limpieza. No había ningún desabasto en menos de 24 horas. ¿Y cómo olvidar aquella vez que nos garantizaron que Evo Morales formaría parte del gabinete de AMLO solo porque le dieron asilo político un par de días, pero nos garantizaron que lleva a ser el nuevo secretario de Vayan Ustedes a Saber Qué. O cómo olvidar aquella ocasión en la que los panistas, los senadores panistas interrumpieron la sesión y dijeron, ¡Alto! Encontramos micrófonos espía de Morena. ¡Ay, la dictadura, la tiranía! Y luego se averiguó que estos cables eran parte de la instalación de audio de las oficinas de los panistas. O sea, arrancaron, le echaron a perder el trabajo a un ingeniero que años antes les instaló todo. No sé si se estaban sacando un moco, se embarraron por abajo del escritorio, dijeron, ¿Qué es esto? Encontraron un cable, lo arrancaron y echaron a perder las instalaciones. O cómo olvidar aquella vez que nos aseguraron que la cartilla moral de Morena iba a reemplazar a la constitución mexicana porque la palabra de López era ley y bla, bla, bla y no solo haber un panfleto para la militancia. O aquella ocasión cuando nos garantizaron que los médicos cubanos iban a reemplazar a los médicos mexicanos mexicanos porque empezaron a llegar personas de Cuba para ayudarnos con la pandemia. Y a ver, son en México. Hoy hay tres mil doctores cubanos a comparación de los trescientos veinticuatro mil doctores mexicanos. O sea, los cubanos son menos del uno por ciento. Échenle ganas porque faltan muchos para que los cubanos reemplacen a los mexicanos. Y cómo olvidar aquella ocasión en la que México anunció que decidían salirse de la organización de Estados los americanos la OEA solo porque Marcelo Ebrard dijo que deberían ser menos intervencionistas. Los criticó. No dijo que se iban. O cómo olvidar aquella ocasión en la que Lopitos apareció en la portada de los nuevos libros comunistas de historia de la CEP cuando no sé si fue un photoshopazo o hecho con paint. Fue algo muy chafa que mucha gente sí se creyó. O cómo olvidar aquella ocasión en la que los hackers rusos atacaron al INE, el sistema del INE, de la base de datos y le dieron el triunfo a Morena en el dos mil veintiuno. Nada más que no investigaron bien la noticia porque en el dos mil veintiuno fue cuando Morena más perdió. O cómo olvidar aquella ocasión en la que AMLO iba a cancelar la Fórmula uno porque es un deporte de fifís. Quítenme eso. No, amigos. AMLO dijo todo el tiempo. Si quieren que haya Fórmula uno, ya no se va a financiar con presupuesto público. Y se llegó a la conclusión de que se iba a financiar con temas de varo privado. Pero pues la gente decía que AMLO iba a cancelar la Fórmula uno porque eran unos fifís. O aquella ocasión en la que AMLO iba a eliminar el Estado laico solo porque una senadora de Zacatecas insinuó que iba a destruir esta separación de iglesia Estado. Pero pues eso era más que suficiente para decir toda la semana que AMLO quería eliminar el Estado laico. O aquella ocasión en la que Morena adornó el Zócalo con un águila. No lo voy a decir por el algoritmo. Sí, ahí está para que entiendan. Amigos, esa águila no tiene que ver con los alemanes. No tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Es el águila juarista, el águila de las reformas. Amigos, siguiente. O cómo olvidar aquella ocasión en la que el SAT te dijo que iba a rastrear todos tus depósitos mayores a cinco mil pesos. Nada más que a algunos medios se les olvidó especificar que solo aplicaba para los choferes de aplicaciones. Por el tema de que no estuvieran ahí evitando impuestos. Eso no les interesó decir. Mejor dijeron que el SAT iba a investigar quién te estaba cooperando para el pomo. Cómo olvidar aquella ocasión en la que nos advirtieron que la campaña de vacunación iba a tardar más de 120 años. Felipe Calderón hizo un cálculo matemático y dijo a esta velocidad tardaremos más de 120 años. Le dijimos en aquel entonces, oye, van dos días de las vacunas. Con el tiempo van a haber millones por mes, por año. Buena maroma, Chairo. ¿Por qué no aceptas que la campaña tardará más de 120 años? O cómo olvidar aquella vez que el AIFA no podía volar, no podía recibir vuelos porque había un cerrote atravesado. Y pues qué raro que el AIFA, antes de ser AIFA, cuando era aeropuerto militar, nunca tuvo ningún problema con ese cerro. ¿Cómo olvidar aquella ocasión en la que reparar tu celular te iba a costar la cárcel? La libertad, amigo de la friki plaza. ¿Cómo te ibas tú a atrever a hacer esto? No, resulta que fue una ley, una modificación de la ley federal de derecho de autor que castigaba el hackeo para robar contenido intelectual. Estos aparatitos con los que recibes señal de canales de paga de manera gratuita. Eso iba a castigarse con cárcel. Pero pues es muy complejo. Mejor digamos, reparar tu celular será castigado con cárcel. ¿Cómo olvidar esta ocasión en la que Lopitos se subió a un vagón simulador? Porque en las ventanas se veía cómo cambiaban los colores muy raro. Y de repente brincaba del blanco al negro. Y de seguro era pantalla verde. Nada más que resultó que era la función de niveles automáticos que la cámara del iPhone tiene o de cualquier celular. Y por eso de la nada se vieron las pantallas blancas. Pero no, muchas maromas. Mejor digamos que Lopitos se subió al vagón simulador. O aquella ocasión en la que nos dijeron, nos advirtieron, se les dijo, Chairo, si el gobierno te va a cobrar impuesto por cada mascota. ¿Quién lo inventó? No lo sé. Lo empezaron a decir. Y eso es más que suficiente. Hasta AMLO tuvo que salir a decir. Ni que fuera yo, Santana, que cobraba impuestos por cada ventana que había. Esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. O cómo olvidar aquella ocasión en la que el gobierno iba a castigar con cárcel a las personas que osaran que se atrevieran a hacer y compartir memes criticando a AMLO. Esa ley anti memes solo fue un rumor y nunca pasó. Pero supuestamente se le atribuían a AMLO. O aquella ocasión en la que Best Buy se fue de México porque AMLO no felicitó al recién ganador presidente Biden. Esto fue al final de la cuarentena, a finales de 2020, cuando Best Buy se quedó sin ventas. Porque todo se quedó sin ventas. El país estaba paralizado por la cuarentena. Pero pues es más fácil decir que Best Buy, una empresa gringa, se fue de México porque AMLO no le mandó un WhatsApp a Biden diciendo felicidades, güey. Siguiente. ¿Cómo olvidar cuando denunciaron a los peligrosos francotiradores apuntando a manifestantes en Palacio Nacional? Una noticia que fue replicada muchísimas veces. Ahí está López, el dictador tirano sanguinario, acosando y amenazando a los manifestantes. Pero un pequeño detalle. Eran inhibidores de drones. Si se dan cuenta, esas son unas cosas raras que... De hecho, en aquella ocasión andaba yo por ahí con un dron y yo no me podía acercar. Porque esas cosas te regresaban del dron demasiado complejo. Mejor digamos que desde Palacio Nacional el dictador estaba apuntándole a los ciudadanos con rifles de francotiradores. O cómo olvidar aquella ocasión en la que el gobierno nos prohibió las películas dobladas al español y no, amigos, era una ley que obligaba a que toda película proyectada en el cine tuviera una versión subtitulada para personas con debilidad en alguno de sus sentidos. O aquella ocasión en la que los nuevos libros de la CEP enseñaban a los niños a decir dijiste, hiciste y todo eso. No, amigos. Fue una manera que explicaban por qué de dónde venía y por qué era válido decirlo, pero que no era lo correcto. Demasiado complejo. Mejor digamos que los libros comunistas de la CEP le decían a los niños tú repite, dijiste muchas veces, para que suenes como tu presidente. O aquella ocasión en la que la refinería de Hidalgo provocó contingencia para afectar la marcha del INE. Miren nada más qué cosas tan maquiavélicas se aventaba López porque como había una marcha para un domingo y ese día también hubo contingencia seguramente fue la refinería de Tula Hidalgo que contaminó más para que no salieran a marchar los defensores de la democracia. O cómo olvidar aquella ocasión en la que la Serena los militares hicieron un homenaje en una exposición un homenaje al Chapo. Nada más que nadie especificó que este personaje se llama Sargento Bravo y es el personaje, la mascota de la publicidad de la Serena desde hace muchos años y ese fue el muñeco inflable. Demasiado complejo. Digamos que los militares le hicieron un homenaje al Chapo. Y cómo olvidar aquella ocasión en la que la torre de control de Santa Lucía se estaba cayendo. Esta sí se la prolongaron. Uno podría pensar que para hacer noticias así de falsas y complejas podrías ser un experto en CGI, en CGI, en efectos especiales. No, no, no. Para engañar a la derecha irisa basta con ir a tomar una foto a la torre de Laifa, girar poquito tu celular y decir que la torre se está cayendo. O ni siquiera tienes que ir. Bajas una foto, giras en la galería de tu celular y dices, ahí está, se está cayendo la torre. Se está cayendo con todo y nubes porque también las nubes se ven un poco inclinadas. Cómo olvidar aquella ocasión en la que la Guardia Nacional arrestó al costeño por contar un chiste de AMLO y esto en Twitter estaba, ahí está, no que no hay dictadura. Nada más que el costeño dijo que no es cierto, que nunca pasó nada de eso. Pero no importa, de seguro sí pasó porque López es capaz de eso y más. Cómo olvidar aquella ocasión en la que AMLO al inicio del sexenio eliminó la frase no reelección en documentos oficiales. Se les dijo o no, Chairos, que Lopitos se quería reelegir. Ay, ¿por quién votaron? Nada más que se eliminó el eslogan porque era el año de Zapata y decía, sufragio efectivo, no reelección. Cambia el año, cambian los documentos oficiales, cambian las hojas membretadas y se quita esa frase porque cambió el diseño. Demasiado complejo, ¿verdad? Mejor digamos, AMLO elimina la frase no reelección de los documentos oficiales para asustar al país y cuando salgas tú a especificarlo, pues digan que de seguro te pagó Morena para defender al gobierno. ¿Cómo olvidar aquella ocasión en la que una gobernadora morenista alteró la bandera de México? Nada más que nadie nos dijo que era una escultura que ella tenía atrás en una lona que pusieron con los tres colores de la bandera. Pero como se veía raro, pues hay que decir que alteró la bandera y cometió un crimen y un delito, etcétera, etcétera. Pero no especificamos que había una escultura atrás. ¿Cómo olvidar aquella ocasión en la que cuando apenas Rusia y Ucrania tenían sus pleitos, que México iluminó el zócalo con los colores de la bandera rusa para apoyarlos en contra de Ucrania? Solo que después tuvo que salir la embajadora de la República Dominicana a decir, no, espérense, esos colores son por el aniversario de nuestra independencia. México, muchas gracias por hacer esto. No importó que saliera la embajadora de la República Dominicana en hacer la especificación. Si mi tía dijo que eran los colores de Rusia, olvídate, son los colores de Rusia y no hay maroma que valga. ¿Cómo olvidar aquella ocasión, muy reciente ocasión, en la que el gobierno nos prohibió los nacimientos navideños? Oye, con el borrellito, no, no se metan con mis figuritas, pero otra cadenita de WhatsApp compartida por Felipe Calderón y Beto a saber por cuántas personas más, ni hablar de la circuncisión obligatoria, etcétera, etcétera. Y siguiente, mi favorita, mi favorita, una recapitulación de cuatro noticias un poquito contradictorias. El gobierno ocultaría la muerte de AMLO. ¿Se acuerdan cuando tres días no dio la cara y que AMLO estaba enfermo? Había cuatro versiones un poquito contrastantes. Una noticia, el gobierno ocultaría la muerte de AMLO. Otra noticia, AMLO estaría fingiendo su muerte. Otra noticia, exigen que AMLO aparezca en video. Y otra noticia, ese del video no es AMLO. Amigos, yo no estoy diciendo que todas las críticas al gobierno fueron mentira. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los gobiernos nunca mienten, que Morena y la 4T nunca mintió. No, tampoco estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la crítica política estuvo más puerca que nunca. Y que no es casualidad que un sector estuviera más desinformado que otro. Los engañaron con noticias falsas, mientras los convencían de que quienes les explicaban que estaban leyendo cosas falsas eran defensores del gobierno de la 4T. Es decir, tristemente, no solo los manipularon, también los convencieron de que son inmanipulables. Y hablando de fake news, pues recibamos a alguien que pasó años aventándose esta chamba de desmentir desde cadenitas de WhatsApp hasta agencias internacionales. Recibamos a Elizabeth Vilchis de ¿Quién es quién en las mentiras? Elizabeth Vilchis, la mera mera de ¿Quién es quién en las mentiras? Usted la vio durante muchos años en La Mañanera y hoy la está viendo en SDP Noche. Elizabeth Vilchis, Liz, para Los Cuates, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Excelente. Muy contenta de estar contigo. ¿Melancólica, nostálgica de todo lo que acaba de pasar? Claro. Ayer fue mi última conferencia de prensa al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estoy muy contenta. A ver, tenemos como un personaje en La Mañanera, pero Liz Vilchis, la que ayer se despidió a nivel nacional y el presidente a un lado y la foto y el abrazo. ¿Cómo te sientes ahorita, más allá de la de las mañaneras? Elizabeth Vilchis, ya lo dimensionaste. Sí, estoy muy satisfecha. Yo creo que hacer periodismo desde esa trinchera fue una satisfacción enorme. Y sí, o sea, me voy con esta satisfacción del deber cumplido en muchas cosas. O sea, tanto profesional como personalmente fue un reto gigante. Y ya pasamos a otra cosa. Ahora vamos a chismear. Ahorita vamos a hablar de muchos temas. Tú tranquila, aquí te vamos a sacar la sopa. Cerraste con broche de oro, bueno, no con oro porque estamos en épocas de austeridad, con plata, con cobre, algo más austero. Pero, ¿cómo empezó tu oportunidad en La Mañanera? Digo, sabemos que tú eres periodista, que eres de Puebla, que tienes toda tu carrera allá, allá creciste, la chaviza, Vilchis, la chavita creció. Y un día, ¿cómo te enteraste, cómo te ofrecieron al tema de La Mañanera? Después, a través de Jesús Ramírez, el presidente anunció la sección y Jesús buscó el perfil para encabezar la sección. Y me ofrecieron primero eso y ya después llevar las redes del gobierno de México. Y cuando te dijeron, dijiste, no, están choreando, dijiste, tengo que pensarlo, fue un sí inmediato. Es un honor estar con Obrador, claro que de una, claro, de una dije que sí. O sea, un sí, pusiste en mayúsculas a Jesús, sí, con un montón de i, ¿no? Fue de frente, pero sí, le dije que sí. Pero le gritaste con mayúsculas. Claro que sí, claro que sí. Por cierto, esta entrevista es la primera que has dado desde que pusiste un pie en La Mañanera. O sea, aquí somos privilegiados. Sí, claro que sí. O sea, ya no hay privilegios en la 4T, solo este. Es el único privilegio. Pues, tú dirás. Pues sí, es un privilegio para nosotros. A ver, sabemos que salir todos los días a desmentir gran parte, gran parte, pero ni siquiera el total de todas las noticias falsas que circulaban, pues sí, te conseguiste el aplauso de un sector de la sociedad, principalmente los que simpatizan con el presidente, pero también unas frasecitas y unos raspones y unas palabritas bastante léperas de mucha gente dentro de la oposición. ¿Cómo lidiabas? Porque, digo, no voy aquí yo a repetir esas palabras, pero en Twitter te decían de todo. ¿Cómo? O sea, ¿entrabas a ver lo que te decían? ¿Cómo lidiabas con ese bullying? Mira, el presidente siempre dice que uno tiene que aguantar la crítica, porque a veces es infundada. Nosotros estábamos dando nuestro derecho de réplica dentro de la tribuna, que me encargó el presidente de desmentir todo lo que circulaba ahí en redes sociales y en los medios. La verdad es que no lo oía. O sea, lamento mucho por todos los que se tomaron el tiempo de escribirme algo. Y le gritaron al aire porque nunca los viste. No, o sea, y yo no creo que sea un trabajo personal. O sea, yo tenía un encargo y mi trabajo era desmentir lo que estaba circulando en los medios de comunicación, que a veces eran muy burdos y a la gente no le gustaba, porque la sección evidentemente es, y aunque no les guste que lo digamos, era periodismo desde otra trinchera, que no era la de los medios, digamos, de la opinión pública. ¿Los tradicionales? No, y ellos ya no tienen la verdad absoluta. El presidente democratizó la opinión pública. Ya no es los poderosos solamente, sino la gente con un celular puede ir a grabar algo y emitir su opinión sobre un hecho. Esta pregunta te la voy a hacer porque a mí me han repetido mucho esta frase, ¿no? De le estás haciendo el trabajo al gobierno, le estás haciendo el trabajo sucio al gobierno. Eso no es periodismo. No puedes hacer periodismo desde fuera de lo que ellos consideran el verdadero periodismo. Aquí tú y yo sabemos, definitivamente nos consta que muchos medios, digo no todos, muchos personajes, no todos, mintieron descarada y cínicamente. Y tú dices, oye, puedo simpatizar o no con este proyecto, pero tú estás mintiendo. Entonces tú sales como periodista, oye, tú como periodista estás mintiendo. ¿Por qué defiendes al gobierno? Eso no es periodismo. ¿Qué respuesta le das a la gente que dice que el periodismo no se puede hacer beneficiando a uno de los poderes? No digo el poder porque hay muchos poderes, el económico, etcétera, etcétera. ¿Se puede hacer, se pudo hacer periodismo desde la tribuna del presidente? El periodismo se hace apegándose a la verdad. Y uno, tú lo sabes bien, una de las cosas que se hace en el periodismo es verificar la información que vas a publicar. Por eso también existen los editores. Payán decía que el error es de quien lo introduce. Si tú estás redactando una nota, se la pasas al editor, el editor la revisa e introduce la nota al diario, pues el error es de quien lo introduce. Uno puede escribir su nota con mentiras, pero hay que verificar la información para poder publicarla o para poder agarrar un micrófono y entonces emitir. Lo que se hace y lo que en este sexenio es evidenciar que no están informando, que están editorializando las noticias para pegarle al gobierno, para hacer este golpe blando a través de la opinión pública. Pues es una intención política, ¿no? Es una intención política. Y el periodismo puede ser de posición. Uno se posiciona en su lugar en el mundo y entonces desde ahí escribes. Sí. Eso es informativo. Pero cuando tú le metes de tu cosecha y entonces dices, yo opino qué, o el presidente es, o el funcionario es, o la obra tal yo pienso qué, entonces eso no es periodismo. Eso es la opinión que tú tienes sobre un hecho. Y ni siquiera dicen, yo opino qué. No estás narrando nada. O sea, porque si dijera, yo opino qué, esto es válido su opinión, pero yo opino qué lo presenta como un hecho. Claro, porque hay columnas de opinión, ¿no? Y se presentan así. Y también, o sea, presentan expertos o supuestos expertos que, pues, también descubrimos en ese sexenio que servían a los intereses de las empresas y los evidenciamos como tal o que eran pagados desde el gobierno de Estados Unidos. ¿En algún momento sentiste que algún comunicador o medio o alguien, si quieres puedes dar nombres y no, no pasa nada, pero que digas, este ya la trae contra mí? O sea, dijiste, esto ya quizás te está rayando, no sé si en lo personal, pero marcaje ahí. No, pienso que justo lo que, como funcionaria, a mí me tocó un trabajo que era presentar los desmentidos dentro de la conferencia del presidente y yo creo que nada en esa tribuna fue personal. Nosotros no estigmatizamos absolutamente a nadie. Nosotros teníamos un compromiso con la verdad y, pues, lo que sucediera fuera, pues, a veces ya ni siquiera nosotros presentamos la sección y ya no había una contrarréplica porque era, pues, que para mentir de mentir, pues, no. A ver, ya sabes que los memes no perdonan y decían, ay, que no es mentira, pero se exagera y no sé qué más, pero nos consta que se puede desinformar manipulando una verdad. O sea, yo doy un ejemplo que nunca voy a olvidar. Un titular que decía, Morena elimina el feminicidio como delito grave. Así es. Que nos, ay, güey, qué malditos. Pues, sí, entras en la nota y dice, sí, Morena ahora retipificó el delito y es homicidio grave con prisión preventiva. O sea, es algo mejor, lo hicieron bien. Pero sin mentir, ya desinformaste en un titular. O sea, son cosas que sí pasan. ¿Cómo optimizas el tiempo tú para que digas, pues, tengo estos minutos en la mañanera y tengo que salir a desmentir todo? Tú buscabas un día antes, alguien te pasaba. ¿Qué noticias decías, OK, entre más burdo, más prioridad le doy, o más peligroso, o más grande, o depende quién lo esté publicando? ¿De qué dependía que sacaras tú una noticia falsa? Mira, primero nosotros nos preparamos, tomamos cursos para hacer el famoso fact-checking. Y después de eso, nosotros teníamos un, o sea, monitoreábamos todo el tiempo, a todas horas, qué era lo que se estaba diciendo. Lo que priorizamos en ese momento fueron los temas de coyuntura, ¿no? O sea, la reforma del Poder Judicial que fue en el último tramo fue muy importante para nosotros porque corrían las noticias falsas de una manera tal que ahora los, por ejemplo, los empleados del Poder Judicial creen por sus jefes que van a perder sus empleos o sus prestaciones, lo cual es absolutamente falso. Y ellos están poniendo la cara por los ministros y por los jueces pensando en que ellos van a perder su empleo. Y la verdad es que eso no solamente es les mintieron a ellos y le mienten a la gente a través de los medios y las redes sociales, sino que es muy abusivo de su parte utilizar a los empleados del Poder Judicial con esos fines. Y exponerlos, ¿no? Porque ellos son los que están ahí en los jaloneos por pleitos que ni siquiera tienen que ver con lo que les dijeron. Vamos a hablar del futuro, mi querida Elizabeth Vilchis. No tanto, no me quiero alejar tanto. ¿Qué va a ser Elizabeth Vilchis en, vamos a decir, en un año? ¿Dónde vas a estar? No, ¿cómo es ansia? Es que yo tengo mucha ansiedad, mira cómo estoy, tengo talk. Bueno, pero vamos a seguir escuchando de Vilchis. Claro, por supuesto, nos volveremos a encontrar. Ahorita te voy a decir que ya, voy a decir, ya corten cámaras. A ver, ahora sí dime ahorita que no estamos grabando, te voy a mentir y me quedo con la exclusiva. Ya iremos viendo poco a poco. ¿Qué te quedas con esta experiencia de que en la historia alguien que entre a los videos que se grabaron en el sección de Diablo y va a estar Vilchis todos los miércoles y horas de material de Vilchis diciendo? ¿Qué se siente ser parte de eso? ¿Y qué se siente también que, a ver, se encajas del oficio, la gente va a decir, ah, la que hizo periodismo desde el poder y censuró la libertad de expresión? ¿Cómo haces un balance entre ser estas dos personas al mismo tiempo? Mira, primero, ¿con qué me voy? Me preguntaste. Yo pienso que este primer piso de la cuarta transformación de la vida pública de México sienta las bases de un país más democrático, más igualitario y más justo. Y creo que el presidente cumplió al decir que por el bien de todos, primero los pobres. Estamos viendo los índices de la reducción de la pobreza, por ejemplo, lo cual no se había visto en mucho tiempo. Imagínate qué satisfacción es eso. O sea, y ver que al presidente lo quieren, porque amor con amor se paga, lo quieren no solamente porque, como han dicho en la oposición, es un líder carismático, sino porque realmente ha ayudado a la gente como nadie nunca. Para mí es un privilegio, es un honor haber trabajado en este sexenio, que me haya invitado. Y también para mí es muy satisfactorio haber hecho periodismo desde otra tenchera. Escribir sobre hechos y datos y exponerlos para que la gente formara un criterio y pudiera decidir. Ayer lo dije, sí, fue una sección disruptiva, controversial. Algunos organismos internacionales pidieron que paráramos, pero nosotros teníamos un compromiso con la verdad. Y desde ahí los hechos se expusieron para que la gente pudiera decidir. Y la democracia no solo es en las urnas, sino también participativa. Entonces la gente ahora decide lo que es verdad de lo que es mentira. Y antes no, antes el poder estaba en algunos cuantos micrófonos o plumas. Y desde ahí se escribía la verdad del país. Ahora no. Ahora cada ciudadano puede decidir qué creer. ¿Y los segundos? Estas personas que, miren, ahí va la que censura periodistas. Miren la que atentó contra mi columna de opinión. ¿Qué se siente que haya gente diciendo eso? Pues, ¿qué te puedo decir? Se sienten censurados y siguen escribiendo. No es censura muy permisiva. Esa no es censura, ¿no? Entonces, no, el derecho de expresarse y de disentir con el poder también hace la democracia. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo opino que esto es muy diferente a mentir. O sea, yo puedo no estar de acuerdo con una decisión gubernamental o con los tomadores de decisiones, pero eso no tiene nada que ver con mentir deliberadamente y lo han hecho constantemente durante seis años contra el presidente, su familia, funcionarios de la Administración Pública Federal sobre la dependencia. No, lo que dijeron 25 mil veces de cosas tuyas, tus aspiraciones políticas y es un hecho y no sé qué más y que la vimos y dónde está la austeridad. También a ti te fue así. O sea, te consta que mienten. Pues sí, pero yo cumplía una función. O sea, mi compromiso, bueno, primero siento yo, a mí nunca me comprobaron absolutamente nada de lo que dijeron porque te decía, me acabo de enterar por ti que decían esas cosas de mí. Pues imagínate. Así de preocupada estabas por lo que decías. Sí, no, mi papel y mi trabajo y mi compromiso era con el presidente y con la verdad. O sea, hacer un servicio al pueblo de construir un hecho, o sea, de construir el hecho de que la gente pudiera decidir en ese momento qué era verdad, de qué era mentira. Y ya la última para despedirnos, mi querida Liz Vilchis. Si la Elizabeth Vilchis de hoy, la de ahorita, entrara a un portal de Doctor Strange y pudiera viajar tres años antes, el día que se va a reunir con Jesús Ramírez, ¿qué le diría? O sea, ¿qué le aconsejarías? ¿Tienes 20 segundos para decirle algo a esa Vilchis? Digo, estás joven, pero todavía más joven, que dicen, ¿qué querrá Jesús? ¿Qué querrá Jesús? Y sales tú de un portal, la de ahorita, ¿qué le dirías a esa Liz? Aviéntate. Vale la pena por el proyecto de nación. Vale la pena por el gran presidente. O sea, de verdad, yo lo digo, lo sostengo, y que quede para la historia, de verdad, yo en carne propia vi que es el mejor presidente que ha tenido la historia moderna de México. Y nadie te lo cuenta, tú lo viste. Por supuesto que sí. El presidente es igual. Lo volvería a ser. En la mañanera, así, cuando termina y, vámonos a desayunar, Liz, vámonos, vámonos. ¿Qué te decía al final? Es igual. Es un hombre que genera consensos, es un hombre que escucha, es un hombre sumamente noble. Es de una pieza el señor presidente. Liz Vilchis, nos vamos con eso. Muchas gracias. Te invitaremos otra vez aquí para sacar más chisme. No creas que te vas a ir así. Te vamos a sacar más chismes, más proyectos a futuro. Vamos a estar al pendiente. Y también te vamos a hacer memes. Tú sabes que también de forma luego te agarramos ahí. Pero el chiste es que hablemos de ti. Te gusta, disfrutas todo esto. Entonces, qué bueno que formes parte de esta historia. Pues, nos vamos, amigos míos. Nos despedimos. Esto fue SDP Noche. Mañana nos vemos en SDP Mañana con Estefanía Veloz aquí mismo. Me despido. Soy Poncho Gutiérrez. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.